Le tengo miedo al silencio Tan lejos, tan lejos de ti Tus plumas bajo la luna Preguntan, preguntan por mi Y ahora que no tengo tu voz Igual es lo mejor Pero ahora duele tanto así Y ya no tengo donde ir Si tú no estás aquí No queda nada que decir Lo siento por tanto sufrimiento Guardaba tantos versos solo para ti Ahora que ahora que siento Que solo canto al viento Guardaba tantos versos Solo para ti 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 Y ahora que no tengo tu voz Mi recuerdo está lleno de luz Y aunque ahora no estemos bien Y aunque ahora no estemos bien Sé que algún día parará de llover Y al final ya veremos la luz Y ahora que no tengo tu voz Igual es lo mejor Y ahora que ahora duele tanto así Y ahora que ahora que no tengo tu voz Y ahora que no tengo tu voz Si tú no estás aquí No queda nada que decir Lo siento por tanto sufrimiento Guardaba tantos besos, solo para ti Ahora que ahora te siento, que solo canto al viento Guardaba tantos besos, solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti